La semana pasada te contamos todo sobre el drama que vivió Verónica, la ex mujer de Cacho Garay, que lo denunció al humorista querido por el público de violencia de género. Lo denunció en Córdoba y lo denunció en Mendoza. Hoy Verónica por primera vez en vivo habla con nosotros acá en Intruso. La voy a saludar porque la verdad que la conozco. Hola, Vero. Hola. ¿Cómo estás? No sé, no sé cómo estoy. Estoy. Eso creo que es lo más importante. Lo importante es, el primer paso ya lo diste, que fue hablar. El liberarte de esa presión. La verdad que hablé todo el fin de semana con Verónica y me contaba un poco todo lo que estaba viendo, lo que ya nos había comentado acá en Intrusos, en un móvil que la verdad que conmovió a muchísima gente. Me escribió después de escucharte, pero yo seguí hablando con vos y la verdad que a medida que pasaba el fin de semana, te escuchaba cada vez más angustiada, cada vez sin esperanza, a pesar de estar atendida, a pesar de que por suerte encontraste ayuda, estabas mal. Digo, ¿hoy seguís pensando lo mismo? ¿Seguís pensando que no tenés salida? Es muy difícil poder resumir todo lo que he vivido durante 13 años. Es muy difícil estar acá en un piso expuesto a muchas personas que me están mirando, sobre todo a mi familia, a amigos, a personas que critican sin saber. A las opiniones, que eso, en realidad. Pero hoy mi vida sí está completamente destruida. Yo no sé si me va a sumar o restar lo que diga, pero yo no quiero que me silencien más, como lo decía con Pablo cuando recién me hizo esa nota. Lo vamos a contar un poco a la gente para que pueda comprender, según lo que nos contaba Verónica la semana pasada, y lo que me contó a mí durante todo el fin de semana, ella le tocó lamentablemente atravesar todo tipo de violencia, porque no se escapó ninguna. Violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia verbal. Esto es lo que nos cuenta ella, lo que nos dice, lo que le tocó atravesar en estos 13 años acompañando al humorista Cacho Garay. Él habló después también, mostró unas armas, digo, la verdad que uno no lo escuchaba, y a mí particularmente lo que me pasaba era que no lo sentía empático en ningún momento, no hablando de la situación, lo sentí como siempre como muy frío. Sí, es así, él muestra, él es un gran artista, realmente, que es un personaje. Muy querido aparte, ¿no? Bueno, querido porque la gente se comió ese personaje que él hace, que le sale muy bien, pero por atrás adentro es otra, es otra persona. ¿Por qué aguantaste tanto, Vera? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué aguantaste tanto? Y me lo explicó una psicóloga, porque yo caí en un refugio, donde te asisten. Caí por amigas que podía ver que me ayudaban y que me hacían decir, esto no es normal, que vos no podés ir a tomar un té conmigo. Y también después caí, cuando caes en un refugio, te hacen ver una realidad, pero te hacen feliz. Pero vos tenías naturalizadas en todas las situaciones. Sí, era re normal para mí, era re normal, muy normal. Que tomaste distancia, pudiste dimensionarlo. Cuando yo lo conocí, él me dijo que me iba a proteger porque todo el mundo era malo y que con él iba a tener todo y que yo tenía que hacer ciertas cosas para que me empezaran a pasar cosas lindas. Que si yo hacía ciertas cosas, me iban a pasar cosas lindas, que ya se imaginan lo que es. Y yo me encontraba en un momento como muy sensible, en ese momento. A mí me llamó la atención, Vero, de algo de lo que vos contaste en tu historia, que tiene que ver con que vos conviviste 13 años con una persona en un lugar que era tu hogar, porque era tu casa, porque cuando uno es pareja, es todo de los dos, ¿no? Y en este caso que vos no te sentías identificada porque no había nada tuyo. Nada te identificaba con la casa. A mí cuando dicen la novia de él, es como que me cuesta nombrarlo, la esposa de él, es como que es una persona que tiene muchísimas mujeres. De hecho, tiene una con la que se contacta todo el tiempo, como si fuese su mujer real. Perdón si por ahí estoy como en shock. Igual no te preocupes, ¿puedo entrar un vaso de agua? Ahora vamos a hablar, yo quiero que vos estés tranquila y no simplemente eso, nada más, acá estás con amigos. Sí, yo quiero aclarar algo que es muy difícil hablar de esto, exponerme. Yo no creo que pueda recuperarme el 100% con todas esas torturas que viví, con todo eso que naturalicé, porque uno empieza a ver, esta persona como que me generó tanto miedo, diciendo que era tan poderosa. Yo creo, igual yo te lo decía el fin de semana, a ver, me parece que quizás hoy todavía estás muy dañada y quizás hay cosas que no las puedas olvidar nunca. Lo que sí creo que el paso del tiempo y ayuda, con ayuda de profesionales, vas a poder salir adelante de todo. Y esto, cuando pase el tiempo, te vas a dar cuenta que fue una historia dramática que te tocó atravesar, pero vas a ver que la vida te va a dar otra oportunidad. La vida, digo, sos una chica muy joven, eso es lo que yo te decía el otro día. Sos joven, tenés una vida por delante. Lamentablemente te tocó atravesar algo espantoso, pero tenés un montón todavía, un montón y quizás conozcas a una persona hermosa para lo que sea o lo que vos decidas hacer, pero date esa oportunidad de creer, de volver a confiar. Sí, más que nada lo que hacía es decir que no me iba a querer nadie. Por eso, eso te lo tenés que sacar.